Bueno, me imagino que ustedes allí con la familia Barman-Riecke, ya velando las armas, de otro remate, el 17º, en los 40 años de Cabaña La Torcasita de Piraymirí. Sí, la verdad que muy contentos. Se vive de una forma distinta. La invitación, la convocatoria es similar, porque uno está siempre tratando de invitar a gente amiga, que acompañe, que vea nuestro trabajo. Y, bueno, lamentablemente este año no los podremos recibir con el asado, pero vamos a tener todas las ganas de compartir nuestra genética, como venimos haciendo hace ya 17 años en este 17º remate. Y la verdad que muy entusiasmado, porque la hacienda está muy linda. La verdad que los progresos que se van produciendo en el rodeo se ven en los resultados de la producción y en los campos de los clientes. Y entusiasmado porque, bueno, hay una demanda que está ávida de reproductores de calidad. Y, bueno, por suerte este año la hacienda está muy buena. Venden Angus y Cimental. Decime, ¿qué oferta hay en materia de toros y de vientres? Bueno, son 11 toros de pedigre, 82 toros puros controlados y 5 toros Cimental. Eso es en cuanto a toros. Y en vaquillonas hay tres selecciones de vaquillonas de pedigre, 8 o 10 vaquillonas de pedigre de elite. Y va a haber unas 110 vaquillonas puras controladas de alta selección. Ustedes tienen una genética probada y comprobada. Y decíamos, y recuerdo siempre los inicios con ustedes, al menos de mi parte, con el fundador de la cabaña, que se nos fue ya hace unos años, barman, que decía que él quería genética que fuera útil en el campo. Lo han logrado, lo has logrado colaborando con ellos. Pero, ¿qué aval ofrecen ustedes este año en esa materia? Bueno, mira, la realidad es que los reproductores están probados porque la empresa hace ciclo completo. Entonces, se engorda toda la producción, toda la genética que nosotros estamos vendiendo. Es la misma que usamos nosotros y la tenemos muy probada en los resultados, en los novillos al gancho. Bueno, pero este año hay un dato adicional, que es un dato no menudo. El año pasado mandaron unos toritos a la prueba de Crea Cabañas Intanguil, que nos llamó mucho la atención el desarrollo de los comideros inteligentes para medir RFI. Y, bueno, ahí tuvimos muy buenos resultados en todos los parámetros, pero especialmente en ganancia diaria de peso, que obtuvimos el primer y segundo lugar. Y también en RFI, que obtuvimos el toro que obtuvo mejor RFI. De los tres toros que nosotros enviamos, estaban todos entre los seis mejores en RFI. Lo cual es un poco lo que uno viene viendo de producción y rentabilidad. Exactamente es lo que te comentaba, ¿no? La verdad que uno lo va, esto no lo ha sido, ¿no? No lo hemos midido, se hizo tan prolijamente en el INTA, pero lo veníamos observando en las ganancias diarias, en los novillos. Y, bueno, eso creo que, bueno, es un espaldarazo para decir, bueno, estamos en una dirección correcta. ¿Qué van a ofrecer este año en materia de plazos, condiciones para los compradores? Vamos a tener muy buenas condiciones con las tarjetas. Hay una con campo muy buena, de 200 días con el 5 por 6. Gálisis Rural, 180 días con el 12. Pampa, 240 días con el 5. O sea que es una muy buena financiación para que los productores puedan adquirir reproductores y, digamos, pagarlo con un plazo muy bueno. La venta es este viernes 21 con Colombo y Magliano. ¿A qué hora comienzan? Y, por supuesto, será online. Va a ser a las 13.30 horas, online, por streaming, por la página de Colombo y Magliano. Y, bueno, ya están abiertas las pre-oferdas, que tienen un descuento muy interesante por participar. Así que, bueno, invitamos a todos a que pre-oferten primero. Están todos en la Pada de Colombo, sobre todos los animales. Y, bueno, que elijan y cualquier duda que tengan que nos llamen, que los podremos asesorar en lo que necesitan. Bueno, los vamos a acompañar a través de la pantalla, por supuesto. Allí estaremos, acompañándote a vos, por supuesto, a Ingrid, a Joaquín, a Jan, a la familia Barman-Riecke, a todo el equipo. Y, por supuesto, esperamos los muy buenos resultados. Es un gusto hablar con vos, Antonio. También hay que remarcar que en esta trayectoria de la cabaña La Torcacita, es una parte muy importante. Veníamos hablando antes de arrancar la nota de ese primer programa con todos hace 17 años, que fue muy emocionante. Y, bueno, me gustó mucho la difusión de todo el trabajo que haces, tanto de la parte ganadera como de la parte científica, que hay que destacarlo mucho, que la ciencia la necesitamos todos, todos disfrutamos de su beneficio. Y yo te diría que sos el único, porque no sé si hay alguien más que la difunda como la difundís vos. Nosotros formamos parte de un equipo y te agradezco muchísimo, en nombre, precisamente, también de mis compañeros, esta oportunidad que tenemos de tomar contacto y, por supuesto, en este tiempo tan particular que nos ha tocado vivir. Mucho éxito y buenas ventas con Colombo y Magliano, cabaña La Torcacita de Pira y Miní, el viernes 21, a partir de la una y media de la tarde.